¿Qué pensó usted cuando se enteró del cuadro de Zapata exhibido en Bellas Artes, en donde ponen un Zapata gay? Yo pensé que ahora que hay tanta libertad de género y todo, bueno, que ellos hagan eso, haya ellos, pero que lo pongan en Bellas Artes y que el presidente diga que es su gusto. ¿Qué hubiera pensado el presidente si hubiera sido Benito Juárez o Cárdenas el que hubiera estado en esa pintura? Es lo que pensé. Bueno, no me atreví a decir él, pero bueno, la verdad para mí fue, y para muchísimas personas con las que he platicado me dicen, no, no, es que no puede ser que se llegue a esa aceptación de algo que no debe ser. ¿Cómo a una persona que ha hecho tanto por el pueblo se le trata en esa forma? Aunque sea, es el pensamiento del pintor, y yo digo, y estuvo bien hecha la pintura, pero no es la manera de hacerse famoso. Claro. ¿Sí le molestó? Claro. Sí. Sí me indignó eso porque digo, no, no es justo. Y...